Caribe, Kenia, viajeros, llegamos a Kenia, ayer por la tarde tomamos un bus de Tanzania a Kenia, cruzamos la frontera terrestre en un camioncito de como 6 horas, la verdad es que bastante bien, bastante cómodo, aquí les voy a dejar el link en donde se compra este camioncito en caso de que ustedes vayan a querer hacer un viaje entre Kenia y Tanzania, cruzar terrestre es una excelente idea, nosotros hicimos Arusha Nairobi y en la frontera nos pidieron 3 cosas, pasaporte con mínima vigencia de 6 meses, la visa que la tramitamos en línea, aquí les voy a dejar en donde se tramita, cuesta 50 dólares y la cartilla de vacunación que muestre que tienes puesta la vacuna de la fiebre amarilla, entonces importante, estos son los 3 requisitos, ya estamos en Kenia ahorita, ayer dormimos en Nairobi, la capital y ahorita venimos en camino a la Reserva Nacional de Masai Mai. Después de 6 horas de traslado y una carretera bastante rigurosa, llegamos por fin a la Reserva Nacional de Masai Mara, aquí vamos a dormir hoy y ya mañana vamos a hacer lo que es el Game Drive o en sí el safari, nos estamos quedando en una casita en medio de nada, pero muy, muy bien acoplada, muy bien adecuada, ahorita les enseño el cuarto, es el Masai Cultural Heritage Site y estamos aquí, Alex, ¿qué opinas del cuarto? Hermoso. La neta está súper, súper bien, ahorita vamos a salir a conocer un poco de la comunidad que está aquí aledaña y hacer un pequeño hike y ya mañana hacemos el safari. O sea, esta es la cama, súper bien, súper amplia, hay luz, hay espejo, hay closet y este es el baño, la regadera, todo chido, es baño normal. Primera actividad, vamos a hacer un hike hacia esta montaña que vemos por allá, ya nos prestaron aquí unos palos para la caminada y antes venimos a poder grabar y ver la comunidad en donde nuestros voluntarios han venido a participar. Tenemos un proyecto aquí en el Masai Mara, igual con Travelers with Ghosts, les dejo aquí la página y aquí es en donde se hospedan cuando vienen a voluntariar por acá. Estas sí son casitas más tradicionales Masai, ahorita se las enseño más de cerca. Miren, así son las casitas por dentro, duermen dos personas por casa y ahí atrás hay una regaderita y un baño. Esta casa ya se está cayendo, dicen que cada siete años tienen que cambiarlas, entonces bueno, acá están ya las que son un poquito más nuevas. Bueno, pues ya escucharon, prohibido salir durante la noche de la casita donde nos estamos hospedando porque como ya estamos dentro de la Reserva Nacional, sí llegan elefantes, sí llegan leones, así que mejor a cuidarse. Si hay un hombre en la sala, se debería escudir. Ok, así es como un hombre entra y sale de su casa para avisar que ya llegó el hombre de la casa. Me están contando que este árbol fue como doblado por un elefante porque les gusta rascarse y comerse como la parte de atrás de los árboles, estamos entrando a una zona en donde aquí vienen, a ver si no nos toca ver uno. No, 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 no. Una hora y media hora, yo creo que hicimos como una hora y media, pero la verdad es que estuvo muy padre porque como que iban todos ahí cantando y brincando y enseñándonos cositas en el camino, ya llegamos a la cima, esto que ven atrás de mí es la Reserva Nacional a la que vamos a ir a explorar mañana y atrás de las montañas está Tanzania. Pues ya participamos en los bailes Masai y para nada está sencillo, yo sé que se puede ver sencillo, pero esos saltos no son cualquier cosa. Muy divertido, muy bonita experiencia, cosas que voy a recordar para toda la vida. Y ahora aprendiendo a lanzar la flecha Masai. ¡Enséñanos, Alex! Bien, aprobado, aprobado por los Masai. Ya venimos bajando de la montaña. Ya nos están apurando porque el sol está bajando y dicen que cuando baja el sol vienen los elefantes y por más hermosos que sean, pueden llegar a ser agresivos. Igual empiezan a salir cebras o hasta leones, así que hay que cuidarse. Pues me están contando que estos palitos los usan para lavarse los dientes porque están como, tienen como hierba adentro. Y eso es un pincel, ¿verdad? Sí, un pincel. Pues ya llegamos y el hike que según esto iba a ser de 30 minutos fue 4 horas. Pero la verdad es que una gozada. De verdad, una experiencia muy única, muy especial. Hacer un hike con una tribu Masai en el Masai Mara. Cosas que se viven una vez en la vida. Ya terminamos de cenar. Una sopita de verduras, una pasta, una carne. Y ahorita estamos en la fogata. Estamos a punto de vivir algo cultural. Creo que unos bailes y canciones. Vamos a ver de qué se trata. Pero está deliciosa la noche y el fueguito. Vamos a ver de qué se trata. Son las 6 de la mañana y ya estamos saliendo a nuestro Game Drive. Creo que nos va a tocar un amanecer muy hermoso. Vamos a hacer como 8 horas en el Parque Nacional. Estamos manifestando que vamos a ver a los 5 grandes. El único que nos falta por ver... Ya los vimos. Ah, sí, ya los vimos. Ya los vimos. Comparado con el safari de Tanzania, el único que nos faltó por ver fue el leopardo. Así que hoy vamos por él. Hoy se logra. Ok, ya estamos aquí en la entrada de la Reserva Nacional. Al igual que todas las reservas nacionales que hemos visitado, hay una cuota de gobierno que se paga aquí a la llegada y la del Masai Mar es de 80 dólares por persona. Solamente aceptan dólares o, en casos muy extremos, tarjeta. Pero traigan dólares en efectivo para pagar esa cuota. ¿Qué animal vamos a ver primero? Es una cebra. Así de que entrando a 300 metros. El primerito que vas a ver va a ser una cebra. Wild beast. Un ñu. ¿Un ñu? Ah, sí, no me lo quiero entender. Ok. Yo digo que vamos a ver a un jabalí, un pumba. Vamos a ver quién gana. Ahí está. Todos perdimos. El primer animal que vimos fue un impala. Ahorita es muy buena temporada para venir al Masai Mara. De hecho, junio, julio, agosto y septiembre es como la mejor temporada porque es temporada seca y es cuando están las migraciones, que los animales se vienen de Tanzania a Kenia. Nos está tocando literalmente ver a todos los ñus correr en este momento. Hay un montón de animales. Son más de 3 millones de ñus que emigran todos los años. Y, pues, bueno, para que sepan, es la mejor temporada. Obviamente todos los precios suben, pero si quieres ver un montón de animales, esos son los meses en los que hay que ver. ¿Qué nos acaba de decir el día? Que tenemos aquí una manada de gacelas y que es el McDonald's de los Cheetahs. O sea, a los Cheetahs les encantan las gacelas y sí, la Cheetah es más rápida que la gacela. Son el primero y el segundo animal más rápido del mundo. Encontramos al león. Está ahí dormidito. No sé si lo alcanzan a ver. Los tobajes. Se camuflajea demasiado bien. Estamos aquí, literal, en medio de la inmigración. Miren esta chulada. Acabamos de encontrar toda una manada de elefantes. Y miren los elefantitos bebesitos. Qué hermosos. Tenemos a los elefantes aquí. Aquí enfrente de nosotros y como fun fact, un elefante vive aproximadamente 60 años. No por viejo, sino porque se quedan sin dientes, entonces ya no pueden masticar la comida y se quedan de hambre. Sí, sí. Otro dato. Los colmillos los tienen hombres y mujeres. Los dos son los que los hombres los tienen mucho más grandes. No manches, no manches. Acabamos de encontrar al león. Veanlo, está ahí tiradito. Es un león macho. Los leones duermen y comen todo el día. Impresionante. Vean, por favor, el tamaño de este león. Está gigante. Nos trajeron como a un pequeño viewpoint, en donde se ve toda la vista muy bonita. Este lugar es grande, o sea, nada más el triángulo de Mara, o sea, el Masai Mara Triangle, mide más de 1.800 kilómetros cuadrados. Llegamos justo al punto en donde se divide o se conecta Kenia y Tanzania. De este lado estamos Kenia, de este lado estamos Tanzania. Así que decidan, muchachos, ¿dónde están? Yo en Kenia, yo en Tanzania. ¿Tanzania? Pues de refrigerio, unas buenas Toskers, saludcita, cervecita local. Muy buena, la neta. ¿Qué tal está Alex? De verdad es que sí es de... Le di que solo te cante like. Al igual que solo te cante el mundo. Ok, básicamente ya vimos a todo el crew del Rey León. ¿Quién nos faltó? El león. Pero ese no está bien. Ya los vimos a todos. Hasta ya vimos a las hienas y se parecen demasiado, o sea, demasiado iguales. Justo aquí tenemos dos leones enfrente, pero están dormidos. Los leones en el día solo duermen. Estábamos a punto de irnos y se despertaron. Vean esto. No lo puedo creer. ¡Wow! Son hermosos. Última oportunidad para poder ver a Leopardo. Venimos aquí en búsqueda, pero neta nuestro conductor es un aventado extremo. O sea, se mete por fuera de la carretera. Ahorita se metió como unos arbustos y luego fue como, ok, por aquí no pasamos y ya se regresó. Así que bueno, última oportunidad, changuitos, vamos a verlo. O sea, literalmente no hay camino. Y aquí vamos, aquí vamos, sin miedo al éxito. Ocho horas de safari y terminamos. ¡Woohoo! Wilson, el hombre. ¡Rock and roll! Muchas gracias, Wilson, Terry. Alex. Alex, Vic. Oigan, pues lo único es que Leopardo, por más que le dimos vueltas, no se dejó ver. Pero la neta, la neta que me doy por servida porque vimos cosas muy increíbles. Vimos literalmente de todo. Ahorita vamos a descansar tantito y nos vamos a ir a unas cuevas Masai. Empieza nuestra aventura a una cueva Masai. Venimos en camino, ya nos tocó ver una familia de elefantes. Dicen que no podemos llegar aquí caminando porque los elefantes pueden ser muy agresivos. Entonces venimos en carro. La ruta está un poquito extrema, pero bueno, ahorita vamos a llegar. Ya les quiero enseñar todo. Viene un montón de gente con nosotros acompañándonos a la cueva. Estoy muy emocionada por esta aventura. Vamos a darle. Ok, el camino se puso más rudo. Hay muchos árboles tirados de los elefantes que vienen aquí. Y por allí arriba está la cueva en donde vamos a dormir hoy. Vamos a darle. Ok. Bienvenidos a nuestro hogar. Este es el hogar de la cueva. Nuestro anécdito. Es donde el mundo viene a ver los hermosos del mundo. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué traes ahí, muchacho? Pecado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Unas cervecitas. Vamos a hacer un cave tour. Aquí tenemos la cocina donde vamos a preparar los alimentos. De este lado... ¡Aló, aló! ¡Nos Rafikis! ¡Nos amigos! Aquí es en donde duerme el staff que nos está acompañando. Y acá arriba tenemos... ¿Qué tenemos, Vic? La habitación principal. La suite presidencial. Aquí vamos a dormir. La verdad es que se ve bastante cómodo, ¿eh? Aquí va a haber fuego porque la noche obviamente enfría. Wilson, el driver. Professional driver. Y pues aquí, al aire libre. Nuestros amigos Masai ya están preparando la leña para poder hacer el fuego más tardecito. Ellos son con los que hicimos un haika ayer, son a todo dar. ¡Eh, Rafiki! ¿Estás listo para la noche? Sí, sí, sí. Bueno, aquí ya me andan poniendo un vestido Masai. Masai. Tradicional. Me haremos un saludo. ¡Ah! La noche es un saludo. La noche es un saludo. Aparte de las zonas que se acertan fiestas. La noche es una noche de un saludo. Y, por ejemplo, la noche es un saludo. La noche es un saludo. La noche es una noche de un saludo. Me haremos un saludo. Ya me vistieron de Masai Princess Warrior, todo el atuendo. Beautiful, my friend. Hoy vamos a celebrar a Roby y Alex, que han sido operadores de tour y guida. Alex, vamos a ver. Tú y tu familia. Yo y mi familia. Y mi familia. Pues acaba de suceder algo muy inesperado, chicos. ¡Hola! ¡Saludos! Pues me acaban de dar en ello. Cero me esperaba de esto.